La hélice es un elemento que debe ser cuidado porque no es barato, no es barato cambiar una hélice. Una hélice cuesta mucha plata. Entonces hay que tratar de evitar que la romperla. A veces hay troncos en el río y desgraciadamente muchas veces están semisumergidos y no los vemos. Otras veces sí los vemos, pero por ahí no le damos la importancia. Por ejemplo, si navegamos entre camalotes hay que tener mucho cuidado. Uno a veces piensa, bueno yo navego entre camalotes, no hay problema, con la lancha los voy empujando, la hélice está bastante abajo, quizás el camalote abajo no llega, pero con el motor los voy abriendo. Bueno, piensen que muchas veces los camalotes se juntan alrededor de troncos. Cuando ustedes ven un tronco en el río, no pueden pensar que es solamente ese tronco. Ese pedazo que sobresale muchas veces es, y sobre todo en aquellos casos en que el tronco está vertical, puede ser parte de un árbol que está semisumergido y solamente vemos una parte de ese árbol, vemos solamente un tronco que sobresale, pero no sabemos qué hay abajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pasar despacio. A ver si se ve el tronco, ese tronco, sí, hay camalote, puede estar cubierto por un camalote. Pasamos con punto muerto, cosa que la hélice, si toca girando, no. Tengo que decir, bueno, pero si yo paso despacio y hay un tronco, puedo romper la hélice porque la hélice va girando. Eso es correcto. Bueno, vamos a ver un caso típico de qué pasa cuando yo me encuentro en un río que está cerrado por un árbol. Muchas veces en los ríos, los árboles, producto del trabajo de las olas o el tiempo, la erosión de las costas, los árboles se caen al río y eso son cosas que van afectando la navegación. Puede ocurrir que encontremos un árbol en el río y digamos, bueno, no paso y regreso. O puede ocurrir, como en este caso, que ya hicimos un trayecto muy largo y tenemos que llegar a un lugar porque por ahí el combustible no nos alcanza. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para pasar este árbol que tenemos en la proa en forma segura? Todo tronco, toda madera que está sumergida en el agua normalmente es resbalosa. ¿Por qué? Porque se le han formado un verdín, producto de la sal, producto de la suciedad. Entonces, normalmente, esos troncos son, como yo diría, resbaladizos, jabonosos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que lo vemos, aceleramos con la lancha y desde una posición lejana al tronco, empiezo a levantar la pata del motor con el trim. ¿Qué es el trim? El trim es el aparato que me permite levantar la pata y sacarla fuera de la nave. Entonces, ¿qué hago? Levanto la pata y me dejo llevar por la arrancada. La lancha o la embarcación lo que va a hacer es montarse sobre la rama o sobre la madera o sobre el tronco y deslizar la quilla sobre eso. El peso de la lancha lo que va a hacer es bajar esa rama. De esa forma, y como va a resbalar por la quilla, no me va a afectar la lancha, voy a poder pasar del otro lado. En caso de no lograrlo, ¿qué es lo que hago? Vuelvo para atrás y lo hago con un poco más de velocidad. Pero siempre tengan en cuenta que lo tienen que hacer con la pata levantada, porque si la tengo abajo va a golpear contra el tronco, no me va a permitir pasar. Y el motor parado, ¿por qué razón? Porque no va a tener refrigeración. Si cuando estoy pasando veo que me quedé, lo que puedo hacer es ir hacia la popa de la embarcación, bajar muy poquito el motor, de forma tal que no pase mucho debajo de la quilla y tratar de darle un poquito de máquina para curar. De esta forma, vamos a pasar en forma segura. Si no lo hacemos de esa forma, es factible que la hélice golpee contra el tronco y parta o rompa la pala de la hélice. La hélice es cara, es muy cara. Pero más caro es los bujes y la transmisión que se pueda romper en el caso de una parada brusca del motor. Con esto quería explicarles esta situación para aquellos que se encuentren en este problema lo puedan solucionar. Y recuerden bien, todo tronco, toda madera que sale con la punta para afuera puede ser el extremo de un árbol que está semisumergido y hay ramas alrededor. Los camalotes pueden traer en el medio troncos o árboles porque los camalotes normalmente se juntan alrededor de algo fino. Así que, ténganlo en cuenta. Espero que este video les haya servido. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.